Vamos a arrancar nuestro Paseo por las Artes Visuales bien al sur. Vamos a viajar hasta Alpa Corral porque ahí los queremos invitar a que conozcan y disfruten del Museo Provincial Alpa Corral. La verdad que es un espacio fascinante. Exhibe muchas piezas que tienen que ver con la historia de ese lugar. Hay una línea de tiempo y también hay salas que albergan muestras temporales. El museo lo puedes visitar de martes a domingo de 10 a 18 horas. Con entrada general de 50 pesos y por supuesto los miércoles entrada libre y gratuita. Del sur de Córdoba vamos a viajar al norte. Nos vamos a ir hasta el departamento Cruz del Eje. En esta ocasión vamos a ir de visita hasta La Candelaria. La verdad que es una de las más lindas y tiene un entorno realmente que acompaña. Esta estancia recibe su nombre en honor a la Virgen de las Candelas y cada 2 de febrero allí se celebra la fiesta en su honor. La verdad si te interesa la historia y recorrer el hermoso paisaje cordobés, este es uno de los puntos que no puedes dejar de visitar. Así que ahí nos vemos. Y del norte de la provincia de Córdoba vamos a volver a la ciudad capital y te vamos a llevar hasta el Museo Evita Palacio Ferreira. Esta vez no te vamos a invitar a que recorras las muestras hermosas que el museo exhibe, sino que te vamos a invitar a disfrutar del parque que circunda este espacio. Ahí puedes sentarte, llevar mate, reposera y pasar una tarde hermosa porque la verdad que el museo además de hermosas muestras te invita a disfrutar y a hacer propio este parque que la verdad es bellísimo. Así que ahí te esperamos de martes a domingo de 10 a 20 horas. ¡Gracias!